¿Qué tal mi gente? Aquí Felipe Blas con un nuevo video. En este capítulo vamos a hacer un proyecto Blaster, en específico una Pokeball hecha con piezas de Pix Bricks. Pero no solo eso, porque también les voy a dejar las plantillas para que puedan armar estas maravillas. Lo que sí les voy a recomendar, y espero que hagan, es que al momento de que salga la imagen con las plantillas, ustedes pausen este video y construyan todas las capas para armar este modelo. Luego cuando ya tengan todo listo, siguen viendo este video para que sepan cómo armar esta Pokeball. Ahora que ya tenemos las 9 capas de nuestra Pokeball, vamos a comenzar a armarlo. Vamos a poner la capa número 1 sobre la capa número 2 de esta forma, presionando muy bien para que las piezas se vayan a unir. Ahora para poner la capa número 3, les voy a mostrar aquí un consejo pro. Si ustedes ponen la pieza encima y empujan esto hacia abajo, estas piezas que están en el aire se van a hundir y van a pasar para acá. Lo mismo va a pasar con esto, por lo que para esta parte vamos a hacer algo maravilloso. Vamos a dar vuelta a esto, así, afirmándolo contra la mesa, y vamos a empujar estas piezas de aquí, de esta forma. Ahí nos quedó bien unida y no se nos hundió la figura. Así que ahora vamos con la capa número 4, que vamos a hacer exactamente lo mismo. Dar vuelta sobre la mesa, apoyamos y vamos a empujar las piezas que están más a los extremos. Si llegamos a presionar la pieza del centro, esto se va a hundir y la pieza del centro va a salir por ahí. Así que siempre aquí de los costados para este diseño. Ahora vamos a poner la capa número 5, que esta ya la podremos poner desde arriba, simplemente así. Y vamos a ir presionando, siempre apoyándonos de esta parte de acá. ¿Ven ahí? Se va uniendo todo bien. Ahí nos va quedando el diseño. Todas las piezas encajadas en su lugar. Excepto esta que quedó aquí un poquito en la atrás, pero solamente lo vamos a apretar. ¿Ven? Ahora sí, todas las piezas encajadas en su lugar. Continuaremos con la capa número 6, que también la vamos a poner desde acá. Vamos a ir presionando, siempre buscando los puntos aquí de sujeción para poder apretar. Capa número 7, la pondremos encima de la otra. Y aquí otra vez vamos con un consejo pro, que lo que vamos a hacer es presionar solamente de los extremos, de la parte de afuera. Ahora, porque si presionamos del centro, si pueden ver aquí esta parte hueca, lo que haremos será que esta pieza se vaya hacia el fondo. Y eso no lo queremos. Presionamos y se va a ir acoblando la capa a la anterior. Capa número 8, vamos a hacer lo mismo, sin presionar en el centro, porque si no se nos van a hundir las piezas. Solamente vamos a presionar ligeramente por los extremos. Digo ligeramente porque aquí estas piezas ya calzan prácticamente solitas. Y finalmente pondremos la última capa, la capa número 9, que va a ser la tapa superior de esta figura. Que también, muy muy simplecito, poner encima y presionar suave suavemente. Ya sí nos queda lista nuestra Pokeball hecha de Pixbricks. Siguiendo estas mismas instrucciones y solo cambiando las plantillas, podremos hacer estos tres diseños. Aquí la Superball. Ultraball. Y también la Masterball. Así que amigos, con este maravilloso diseño de Pokeballs, yo me voy a despedir. Mi nombre es Felipe Blast y nos veremos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.